Derivar, ¿no? El cálculo diferencial, este, tiene el nombre de ahí, ¿no? De un diferencial. Vimos lo que era el diferencial, ¿se acuerdan? El diferencial es el cambio de una, puede ser, en este caso, de una distancia a otra, o el cambio o relación caída de un punto a otro, ¿no? ¿No? Acuérdense, por ejemplo, si yo, este, voy a medir mi estatura, ¿no? Por ejemplo, y supongamos que sigo creciendo la edad que tenga, y me voy a medir ahora, hoy día 16, perdón, martes 16 de noviembre, me voy a tomar la estatura, me pongo aquí en la pared, mano con un plumón, y dice 1.70, ¿ok? A las dos meses, o más bien al mes, me vuelvo a medir, y quizás voy a medir 1.75. Entonces, el diferencial de estatura fue de 5 centímetros, o más bien es de 5 centímetros, ¿no? Que es la diferencia que hay de la primera medición, que fue 1.70, a la segunda medición, después de un mes, que fue 1.75. Entonces, el diferencial es lo que hubo aquí, estatura, ¿no? También, por ejemplo, la edad, ¿no? Obviamente, si yo escribo en una hoja de papel mi edad del día de hoy, supongamos 25 años, y pasa meses, y escribo otra vez mi edad, puedo saber qué diferencial hubo de edad, ¿no? Con los meses, ah, pues pasaron 11 meses, pues el diferencial de tiempo es más fácil de contabilizar. Entonces, el diferencial de longitud. Esto se mide, por ejemplo, vamos a, voy a poner aquí un dibujo, ahí, voy a poner eso por aquí. Entonces, en el área de la ingeniería, vamos a especificarnos en la ingeniería civil, o arquitectura, en el área de la construcción, ¿ok? Ok, no sé si se han dado cuenta, que las banquetas, o las calles, vamos a poner aquí, una banqueta, ¿no? Pero, si tienen que darse cuenta, que las banquetas, o las calles, de repente, están divididas, no son totalmente así, tienen como una ligera división, entre ellas, ¿ok? Si ustedes van a salir a caminar, y van a ver la banqueta, en la banqueta hay algunas divisiones, o simplemente en el suelo. ¿Esto a qué se debe? Pues bueno, con la temperatura, ya sea alta, ¿ok? El concreto suele deformarse, ¿ok? Y sumen las lluvias, sumen todos esos procesos químicos de la naturaleza, entonces tiende a deformarse. Entonces, a veces, la banqueta con el calor, o el concreto, tiende a deformarse, a hacerse un poco más grande, ¿no? Digamos que se estira. Entonces, ese pequeño espacio que queda entre las banquetas, este de aquí, por ejemplo, o este de aquí, se hace, para cuando crezca el concreto, la banqueta no choque con sí misma, y de repente, pues cuando choca, se empieza a deformar la construcción, ¿no? Y comienzan a venir los problemas de, no sé, baches, o grietas, o algo por el estilo. Una mala construcción, se pueden encontrar con algo parecido de esto, ¿no? Deformaciones, ¿por qué? Porque no está contemplado, o bien medido, el diferencial que va a haber de crecimiento, y para eso, pues, se estipulan, este, diferentes intervalos, ¿no? A cierta temperatura, crece tanto, o después, de cierta temperatura, este, ya no crece, ¿me explico? Entonces, esos diferenciales, es lo que medimos, y en el, y en la clase pasada, hicimos un dibujo, ¿se acuerdan? Una gráfica con la recta, tangente y secante, de un punto a otro, el diferencial de X, el diferencial de Y, ¿no? Por ejemplo, voy a poner aquí, el diferencial de X, ¿se acuerdan? Que era, que les ponía así como un triangulito, diferencial de X, y también estaba el diferencial de Y. Entonces, X o Y puede ser cualquier tipo de variable, ¿no? X puede ser el tiempo, ¿ok? Diferencial de tiempo, por ejemplo, el ejemplo de las carreteras que les puse, ¿no? Cuando va un carro, conduciendo por la carretera, visto desde arriba, entonces va en movimiento, y ese movimiento, pues, se mide así, en un segundo, llegó a este punto, en dos segundos, acá, en cuatro segundos, todo esto. Pero del segundo dos, al segundo cuatro, ¿cuál fue su recorrido? Hay un diferencial de dos, ¿no? Del dos al cuatro, hay dos de diferencia, dos segundos. ¿Ok? Igual del uno al tres, pero juegan en papeles diferentes, por eso el diferencial de Y va a ser igual, cuánto va para arriba, cuánto va para abajo, la altura, se pueden medir diferentes cosas, ¿no? Sobre todo el tiempo. ¿Ok? Y son variables diferentes que se pueden interpretar, hay que recordar que en las gráficas, bueno, las funciones, hasta ahorita hemos manejado, pues, dos dimensiones, ¿no? Lo que es el eje de la X, izquierda-derecha, y el eje de la Y, que es arriba y abajo, ¿no? Es con lo único con lo que nos estemos guiando. Entonces, esos diferenciales, pues, ya vimos la clase pasada, lo que era, y prácticamente el cálculo diferencial, que es de los diferenciales, se refiere a las derivadas. ¿Ok? Recuerden que una derivada, voy a ponerles aquí, una función f de X, una función cualquiera, en base a X, y tenemos este, f' de X, f' de X, es cuando la función se deriva. ¿Ok? Entonces, f de X, acuérdense que es la Y, f' de X, Y'. ¿Ok? También la Y' se expresa como el diferencial de Y, de X. Cualquiera de estas tres, es lo mismo. Entonces, cuando vean un diferencial, o una Y', quiere decir, este, pues, lo convierte en prima, ¿no? Este apóstrofe, o este, esta anotación, ese, ese punto, o lo que parece que tiene arriba, es lo que me considera que es, pues, la derivada, que también podemos ponerlo, y ello significa la derivada, ¿no? Entonces, aquí les traigo dos tipos de formularios, de las derivadas, cada función, este, tiene una, una derivada, ¿no? Entonces, vamos a encontrar las derivadas de una función, aquí parece fácil, ¿no? f de X es igual a Y, derivada de f de X es f' o Y', ¿Ok? O en su defecto este, este ahorita no lo utilizaremos del todo, ¿Ok? Pero no deja de ser parte de lo diferencial, o el cálculo, pues, diferencial, no voy a encerrarlo aquí así, ¿Ok? Está anulado por ahora, pero, pues, sigue estando dentro del rango, ¿No? Eventualmente lo, lo utilizaremos. Entonces, aquí dice, dice que tenemos una tabla, con reglas básicas para derivar, estas reglas básicas, va a ser el formulario, ¿Ok? Entonces, vamos a tener que hacer un formulario, va a quedar la tarea, pues, se los voy a dejar más, más adelante, ¿Ok? Que sea la tarea 3.1. ¿Ok? Ahora bien, este, ah, también queda una tarea de la, de los elementos básicos de la derivada, voy a ponerlo junto con el formulario, para que no hagan dos tareas, tanto con teoría, y con el formulario, ¿No? Voy a hacer una, una tarea con las dos, para que, no sé, como que lo teórico no es tan, tan importante, vaya, ¿No? Lo más teórico importante aquí, va a ser esto, ¿No? Es que es la, las fórmulas, o pues, las reglas básicas de derivación, aquí me dice, derivada de una constante, ¿Ok? La constante aquí, se interpreta como una letra K, ¿Ok? Hay que recordar que la constante, ¿Qué es? Las constantes, ¿Qué son? Alguien que me diga lo que son las constantes, por favor, alguien que me pueda recordar, ¿Qué es una constante? Números. Un número cualquiera, así es Daniel, cualquier tipo de número, ¿No? Ya sea positivo, negativo, decimal, fraccionario, o simplemente que tenga un valor estipulado, ¿No? Como el 5, siempre va a valer 5, el 6, el menos 7, siempre son los mismos valores, inclusive, este, Daniel, le pregunto, ¿El pi será una constante, o una variable? Por un punto Daniel, ¿Qué me dice usted? ¿Constante o variable? ¿La pi será una constante, o será una variable? Es una constante, porque es un número. Ajá, es una constante, así es, porque el valor de pi, siempre va a ser, 3.14, y ahí depende de nosotros, ¿No? Si lo redondeamos, a 4, pero en realidad, pi, pues, se va, hasta el infinito, es 14, 15, 92, bla, 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 hasta el infinito, ¿No? Mejor conocido, como 3.1416, así es, Daniel, es más que es, ¿Verdad? Ahí está. Sí. Ahora bien, entonces, hay que tener, eh, en cuenta, muy bien, lo que es una constante, ¿No? Que simplemente tenga su valor, o sea, constante, ¿No? Que nunca cambie, ¿Ok? No como en cambio las letras, como la X, o la Y, o la Z, o cualquier tipo de letra, siempre va a valer diferente, ¿No? A veces la X va a ser 5, a veces va a ser 10, etc. ¿No? Entonces, aquí la derivada de una constante, va a ser la primer fórmula, que vamos a ver, ¿Ok? Derivada de una constante, voy a borrar eso que está ahí, y voy a darle para arriba. Derivada de una constante, fíjense, derivada de, voy a encerrarlo, aquí así, de color azul, no, otro, verde. Ahí está. Dice que la derivada de una constante, siempre va a ser igual, a 0. O sea, que si yo tengo una f de X, f de X es igual a 5, derivada de 5, 0. Tengo f de X, igual a menos 3, derivada de menos 3, 0. Y aquí, únicamente, aquí le faltaron esos ejercicios, ponerle, aquí arriba, f de X, prima, y prima, ¿No? Aquí arriba también lo tienen, alcanzan a distinguir, esa pequeña apóstrofe, que está ahí, aquí también lo tienen, nada más que en este pedazo, pues se les, se les pasó a ponerle la apóstrofe, ¿No? Que significa, pues, el f prima de X, que es la derivada, es igual a 0. ¿Ok? Entonces tenemos, en una igualdad, tenemos dos lados, el f de X, pues la función normal, ¿Ok? Y acá de este lado, tenemos, pues la constante, o la función, que puede estar compuesta, por diferentes constantes, o letras, que ya va a ir subiendo de nivel esto, ¿No? Entonces yo les pongo, encuentren la derivada, de una constante, es 0, ¿No? Si ustedes encuentran, que f de X, es igual a, por ejemplo, por ejemplo, 7, es más que obvio, que la derivada, o, f prima, de X, para hacer referencia, a la derivada, es igual a que, 0. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra primera fórmula, o regla para, derivar. ¿Ok? Vamos a ver, qué más nos ofrece, este formulario. ¿Ok? Aquí les tengo otro, a ver, vamos para acá, otro formulario, que básicamente es lo mismo, lo voy a pasar los dos, para que puedan trabajar, o ustedes en internet, pongan nada más, fórmulas, derivadas, o cálculo diferencial, fórmulas, y ahí va a aparecer, pues, este mismo, otra, fíjense, que me aparece aquí, aquí fíjense, que me maneja, la constante, me la maneja, como una, letra C. ¿Ok? Entonces, la derivada, acá arriba estoy, ¿Ok? Por si no lo ubican, lo voy a marcar, acá arriba, derivada de una constante, es cero, ¿No? La constante puede ser una K, o puede ser una C, y aquí me lo pone, como el de, de X, que significa también, derivada, este que tenemos aquí, ¿No? ¿Ok? Pero, no hay que perder tanta tensión, o sea, nada más, al resultado de la fórmula, ¿No? Derivada de una constante, vámonos, les voy a prestar, este está más avanzado, ya que le agarren más la onda, ahorita las derivadas, les voy a pasar ese también, o pues, nos seguimos acá en el otro, que está un poquito más, más básico, ¿No? Este de aquí, bueno, ya vimos lo que es la derivada de una constante, ahora vamos a ver lo que es aquí, la derivada de X, ¿No? La derivada de X, se refiere a la derivada de una variable, ¿Ok? Puede ser X, o sea, regularmente es la X, pero puede ser X, puede ser T, puede ser incluso la misma Y, puede ser, este, una A, bueno, depende, ¿No? Pero regularmente, vamos a estar utilizando la X, de repente, una que otra vez se cambia por una T, o una S, o una M, rara la vez, pero, sucede, ¿Ok? Y bueno, la derivada de X, es igual a 1, o la derivada de una letra, es igual a 1, si yo les pongo aquí, derivada, bueno, F de X, es igual, a X, es igual a X, F prima, es igual a cuánto, a 1, tal cual como en el ejemplo, ¿No? Ahí está, ahora que si yo tengo una F de X, perdón, también puede ser una F, F de S, vamos a ponerle, F de S, es igual a S, y la F prima, de S, es igual a 1, ¿Ok? Siempre va a ser referente la función, si es a X, es porque, van a aparecer X aquí, si es F de S, es porque van a aparecer, las letras S, en la función, ¿No? Es una S, no es un 5, repito, ahí está, entonces derivada de X, o derivada de una, letra, o de una constante, siempre va a ser igual a 1, ¿Ok? Entonces ya vamos armando ahí, más o menos, unas cuantas fórmulas, ¿Ok? Ahora bien, vámonos a algo, más complejo, ¿No? Vamos a estar manejando regularmente, estas, derivadas de funciones potenciales, ¿Ok? O potencias en su defecto, ahora, voy a marcar aquí, dice, F de X, es igual a U a la K, o también puede ser U a la N, no precisamente a la K, porque la K, estaría siendo como alusión a, a una constante, creo que por acá está, ahí está, a la U, a la U, ahorita vamos a ver qué, qué sucede con esas, ¿No? Pero U a la K, no se refiere a la K como una constante, puede ser también, una letra, o puede ser, también podemos encontrarlo, en otro formulario, fíjense, nada más para comparar, aquí la fórmula, la fórmula este, 4, dice, X a la N, es lo mismo que estamos viendo, aquí fórmula 4, X a la N, este, es lo mismo que tenemos acá, U a la K, ¿Ok? cuando U se refiere, pues por ejemplo, a lo siguiente, ¿No? Fíjense cómo lo maneja aquí, se lo voy a poner de la forma compleja, y esto se lo explico de la forma sencilla, ¿No? Dice U a la K, U, y de color, de este, voy a marcarla acá, U y K, entonces, la U, se refiere, a una base, o algo que va a estar elevado, a cierta potencia, la potencia, se interpreta con la K, ¿Ok? Puede ser, aquí abajo unos ejemplos, pues está más fácil, ¿No? La fórmula que me dice, dice, que la potencia, la voy a bajar directamente, a multiplicar con la base, que se me va a quedar igual, y la potencia nueva, voy a poner aquí la potencia nueva, va a ser igual, a la potencia menos uno, y vamos a multiplicarlo, por la derivada de U, ¿Ok? Este, vamos a dejarlo, para un poquito más adelante, ahorita este, vamos a ignorarlo un poco, para que vean, en qué a qué se refiere, no voy a, inclusive lo voy a borrar, por un momento, ahí está, ¿No? 10 sería mi derivada, ¿Ok? Para ser más claro, la potencia que tengo, aquí por ejemplo, X al cuadrado, X al cuadrado, si yo lo quiero desmembrar, voy a ponerle aquí, que la U, es igual, a X, que es la base, y la K, es igual, ¿A qué? a la potencia, que en este caso, es 2, ¿Ok? Ahora bien, dice la fórmula, que voy a bajar directamente, la K, ¿Ok? En este caso, la K es 2, entonces voy a poder, por la fórmula, que está aquí arriba, dice que la K, vale 2, por U, que vale X, a la K menos 1, o sea, 2, 2 menos 1, 2 menos 1, y esto es igual a, 2, X, 2 menos 1, 1, pero las X, o cualquier cosa, que esté elevada a la 1, el 1 como potencia, se hace invisible, ¿No? Ahí sigue, pero, invisible, entonces, es 2, 2X, ¿No? Muy sencilla, únicamente, bajo el 2, y la potencia nueva, sería 2 menos 1, que este caso es 1, y aquí está, 2, por X, o 2, o 2X, a la 1, F prima, que es la derivada, ¿No? Esta es la sencilla, vamos aquí, a la de abajo, ¿Ok? Voy a borrar esto, esto, y esto de acá, esta de aquí, está muy sencilla, X a la 5, pues muy fácil, bajo el 5, y X se queda igual, 5 menos 1, 4, 5X cuarta, es la derivada, de X5, ¿No? Y aquí, pues, empezamos con, algunas, vamos a llamarle, como, pequeñas, ¿Cómo les voy a decir esto? Son, aquí, son este, pequeños detalles, que tenemos que arreglar, en las funciones, aquí, cuando yo tenga una función, o una F de X, que tenga que derivar, ¿Cómo la voy a derivar? Pues tengo que, encontrar, qué fórmula, es la que voy a utilizar, cuesta que mejor se acomoda, ¿Ok? Y siempre tiene que lucir, igual a la fórmula, en este caso, fíjense, que tienen, una, F de X, voy a transcribirla, aquí así, de color negro, ¿Ok? Dice, F de X, es igual, a, 1, sobre, X, 5, no hay ninguna fórmula, que me diga, cuando la, X5, cuando la U, o cuando este, está en la parte de abajo, tengo que pasarlo, para arriba, para que me quede, este, con una potencia, bueno, para que más bien, la, la base, que es la X, me quede en la parte de arriba, no puede ser, un denominador, no puede ser, en la parte de abajo, para derivarse, ¿Ok? En este caso, entonces, ¿Qué se hace? Cuando yo quiero pasar, una, potencia, o un exponente completo, hacia arriba, se le cambia, su signo, a la potencia, entonces, 1, sobre X5, es igual, a, X, a la menos 5, ¿Ok? También acá arriba, como ejemplo, si yo tuviera, este, 1, sobre, X cuadrada, esto es igual, a, X, a la menos 2, y funciona, igual, de arriba para abajo, bajo para arriba, si yo tengo, X cuadrada, esto es igual, a, 1, a la X, a la menos 2, ¿Se dan cuenta? Si lo cambio, de arriba para abajo, cambia el signo, y de abajo para arriba, igual, ¿Ok? Si se da, de esto es notorio, pues aquí, lo que yo tengo que hacer, para poder derivar, tengo que siempre acomodarlo, en la forma, que esté arriba, como numerador, o como solitario, y no como denominador, o en la parte de abajo, ¿No? No importa el signo de la potencia, eso es lo de menos, ¿Ok? Este, si no que me quede, de esta forma, entonces, es por eso, que aquí, en la fórmula, que estamos viendo aquí, o más bien, en este ejercicio, que estoy aquí, pues marcando, de color verde, este de aquí, es por eso, que de 1 sobre x a la 5, lo convirtió en negativo, y así ya lo puede, derivar, ¿Cómo? Como dice la fórmula, bajo la k, ¿Ok? Tal cual, o bajo la potencia, que sería, menos 5, luego u, que la u sigue siendo la x, la x no se mueve para nada, y luego, menos 5, menos 1, menos 5, menos 1, es igual a, menos, 5, x, voy a moverlo, un poco para arriba, 5x, a la menos 6, ese menos 6, lo quiero hacer positivo, menos 5, arriba, y abajo, x, a la 6, ¿Ok? Y fíjense, como está aquí, menos 5, sobre x, a la 6, esta respuesta, que es la primera, que obtenemos, ¿Ok? No está mal, no significa que esté mal, o incorrecta, ¿Ok? Simplemente, no está simplificada, siempre, se tiene que, dejar la respuesta, con la potencia positiva, pero, para poder resolverlo, o derivarlo, se tiene que poner, únicamente, que esté la potencia, en la parte de arriba, o el exponente completo, junto, en la parte de arriba, sin importar, si es negativo, positivo, pues, su, su potencia, ¿Va? Ahí está, entonces, llevamos unos cuantos, voy a borrar, ¿Ok? Y, aquí, pues, tenemos lo mismo, hay una regla, aquí, por ejemplo, que, que dice, x, o raíz de x, ¿Ok? Raíz de x, es igual a, x, a la 1, medio, ¿Ok? ¿Por qué la 1, medio? Porque esta raíz, es cuadrada, si yo tuviera, una raíz cúbica, como, x, raíz cúbica, perdón, de x, es igual a, x, a la 1, tercio, ¿Ok? Me quedó muy, muy feo, ¿Ok? x a la 1, tercio, si fuera raíz cuarta, x, potencia, 1, cuarto, ahora, fíjense, esta de aquí, voy a ponerle, raíz cuadrada, de, de x, a la 3, ahora, la x de adentro, si se dan cuenta, las x de arriba, tienen aquí, un, un imaginario, un imaginario, es por eso que aparece, el 1, aquí, ¿Ok? en este caso, la potencia, no es 1, sino es que, 3, por lo tanto, x es igual, a x, potencia, ¿Qué potencia es esta? 3, 3, sobre, ¿Qué raíz es? Cúbica o cuadrada, es cuadrada, cuando no aparece, el número de la raíz, es automáticamente, una raíz cuadrada, ahí tienen un 2, imaginarios, ¿No? Porque es la raíz primera, que existe, entonces, este es, a la 3, medios, raíz cuadrada de x, x a la 1, medio, raíz cúbica, x a la 1, tercio, raíz cuadrada, de x cúbica, x a la 3 medios, ¿No? Y así sucesivamente, podría decirse, que el, numerador, es la potencia de la x, acá es 1, acá es 3, y, el, denominador, es, el grado de la potencia, cuando la potencia no tiene grado, quiere decir que es, perdón, cuando la raíz no tiene grado, quiere decir que es, raíz cuadrada, ¿No? Ahí está. Entonces, por eso aquí tenemos, raíz cuadrada, es, x a la 1, medio, ¿No? Ahí es medio feo, pero ahí está. Bueno, antes de continuar, me faltó, creo que una de esas, ah, una comprobación, es por eso, que, si ustedes tienen, una raíz cuadrada, x al cuadrado, raíz cuadrada, estos pues se eliminan, si se, si recuerdan, ¿No? Porque es uno, el opuesto del otro, y me queda la x, normal, es como si yo les digo, a ver, a un 3, eleva al cuadrado, 3 por 3, 9, ahora sacale raíz, raíz de 9, 3, me quedó el 3 original, entonces no tiene sentido, que yo haga esto, o si lo paso, a la forma, de potencia, me quedaría, x, ¿Cuál es su numerador? El 2, 2, sobre, ¿Qué raíz es? Cuadrada, 2, 2, sobre 2, 1, x a la 1, y x a la 1, es x, que es lo mismo, que si yo elimino la raíz, con la potencia, me queda únicamente, la x, ¿No? Y ahí está, únicamente, esos son pues pasos algebraicos, que tener en cuenta, para cuando nos encontremos, con una, con una raíz, como en este caso, y ahora sí, aplica la misma fórmula, esta de acá arriba, solamente que ahora, mi k, o mi potencia, ya no es un número entero, aquí es un número, fraccionario, entonces dice la fórmula, que bajo la k directa, aquí está, el 1 medio, x, que es, ahí la u, y luego, dice, a la menos 1 medio, ¿Ok? Voy a borrar todo esto, para hacerla de aquí abajo, ¿No? Se me va a acabar el tiempo, chicos, chicas, entonces, voy a reiniciar el aula, para concluir, estos ejercicios, y unos cuantos más, y listo, ¿No? Entonces, aquí los veo, misma clave, mismo todo, está en el protocolo, los espero, ¿Vale? Aquí estamos, chao, grabar, y nos quedamos, en esta, que está aquí, ¿No? Era la, f de x, que, es, f de x, es, es igual a, x, a la 1 medio, ¿No? Que originalmente, es raíz cuadrada de x, ahí está, entonces, la derivada, acuérdense, que va a ser, f, prima, de x, es igual a, bajamos la potencia, tal cual, la potencia, es un medio, la x, se queda igual la base, siempre se queda igual, ahora sí, va a ser, un medio, bueno, elevado, voy a ponerlo aquí, a la, un medio, que es el original, aquí está, como la fórmula lo dice, k menos 1, ok, la k es un medio, un medio, menos 1, esto lo calculo, voy a ponerlo por acá, ok, un medio, menos 1, ¿Cuánto es un entero, en medios? Pues, dos medios, ok, dos medios, es lo mismo que, un entero, uno menos 2, menos 1, menos 1 que, menos 1 medio, entonces, aquí me quedaría ya, como respuesta final, un medio, de x, a la, menos, un, medio, ok, y esto, no acaba aquí, ok, eso todavía, lo voy a poner aquí, continuación, igual, esto es igual a, ¿Qué hago con esta potencia negativa, para pasarla como positiva? ¿Qué hago? La paso para abajo, ¿verdad? entonces, me quedaría, me quedaría, uno, sobre, el 2, que ya está abajo, en el denominador, ok, x, a la, un medio, negativo, pasa positivo, un, un, medio, y quedamos, que x, a la, un medio, ¿cuánto es? x, a la, un medio, es, raíz cuadrada, de x, entonces, me quedaría, como, uno, sobre, dos, raíz, de x, y ahí está, esa sería la derivada, o la respuesta final, de la derivada, de x, a la un medio, ¿no? Aquí está tal cual, ok, x, perdón, un medio, por x, a la, menos un medio, ahí no parece que está el menos, pero ahí está, menos un medio, como está aquí, y esto lo pasamos para abajo, como un medio positivo, y este medio positivo, se convierte en la raíz cuadrada, ¿no? Y ahí está, luego tenemos aquí, unas combinaciones, ¿no? Ok, voy a borrar este de aquí, ahí está la respuesta, vámonos al último, de esta, de esta ronda, dice, f de x, es igual a, voy a transcribirlo, de una mejor forma, a ver, voy a hacerse un poco más pequeño, no es un espacio, de, de una mejor movilidad, yo creo que, aquí está bien, voy a transcribir, voy a reescribirlo, perdón, de color rojo, va a ser, f de x, es igual a, es igual a, 2x cuadrada, más, 3, al cuadrado, ¿no? Aquí, bueno, está poniendo un poco complicado, pero nada más, un poco, ok, voy a mover esto para acá, y ya con eso, ahora, acuérdense, cuál es la fórmula, aquí ya vamos a agregar, este u, ok, anteriormente, no agregamos el u, porque el u, era igual a qué, a la x, aquí la x era el u, x, u, 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 y ahí está, ¿no? Entonces, ahí no me servía, ¿por qué? Porque dice aquí, claramente, derivada de u, o más bien, u prima, u prima, es pues la derivada de u, ¿cuánto es la derivada de x? Creamos que la derivada de x, es 1, entonces, aquí no lo incluía, porque pues si, saco la derivada de x, es como hacer una operación de más, derivada de x, 1, y 1, por cualquier cosa que está ahí, me va a dar igual, o sea que el 1 en multiplicación, pues no, me afecta nada, ahora bien, tenemos este de aquí, y con la fórmula que tenemos acá, esta fórmula, mucho ojo, es la que vamos, a poner en marcha, f de x es igual a, bueno, número 1, hay que tener aquí, cuál es u, y cuál es k, ok, pregunto yo, ¿cuánto vale u, en esta f de x? Un punto, a quien me diga, cuánto vale la u, y cuánto vale la k, aquí, u, la u, es todo lo, lo que está dentro del paréntesis, todo lo que está aquí, sí, todo, exacto, ok, esta u, normalmente la u, siempre era la x, pero aquí le cambiamos, ok, pudimos haber puesto nada más, 2x más 2, pero no, aquí se puso 2x más 3, bien, y cuánto vale la k, compañero, 2x, así es, apellido, Jiménez Sánchez, ok, Jiménez, no, por favor, por favor, Jiménez, ¿verdad? Sí, ahí está, listo, gracias Jiménez, entonces, ahora bien, aplicamos la fórmula, ¿qué dice la fórmula? vamos a bajar la k, tal cual, ¿no? voy a poner en este pequeño espacio que tengo aquí, siguiendo la fórmula, voy a poner, f' de x, y ahora sí inicio con los pasos de la derivada, que dice k, por u, ok, por partes, k, voy a copiar la k, aquí está la k, luego dice por u, voy a ponerle aquí, ¿cuál dice? por un, y luego vale todo eso, se copia igual, ¿eh? igual, ahí está, el cuadrado este no va, acuérdense que en la u, aquí no existe ese cuadrado, ok, ahí está, y dice, k menos uno, que es dos, menos uno, dos menos uno, uno, pues no le ponemos la potencia, o sería potencia uno, que pues da igual que no se la pongamos, ¿no? al final, por u', o por derivada de u, ¿cuánto vale la derivada de u? ok, vamos a tomar esta u, y derivarla, ok, aquí entonces se dice que tenemos una derivada dentro de una derivada, a esto se le llama regla de la cadena, ok, porque imagínense, yo tuviera más funciones dentro de más funciones dentro de más, es como si yo tuviera aquí, todo esto elevado al cubo, y todo esto elevado a la quinta, y todo esto elevado a la séptima, o algo por el estilo, todo lo que está dentro va a ser u, pero es una u muy larga, que va a estar compuesta de diferentes, pues, grados, ¿no? pero aquí tenemos una, y esto vamos a derivarla, como tenemos aquí, una suma de, de dos, este, términos diferentes, o un binomio, si se están sumando, o restando, es fácil de derivar, es decir, la derivada, del primer término, derivada, del primer término, que es, dos, x cuadrada, ok, este, se, es, perdón, se deriva como, ok, aquí no aparece aún, pero, la, aquí tenemos una constante, que es, k, por, u, o, c, por, x, o, c, por, u, cualquiera de esas, ¿no? lo que me refiero, es que es una constante, por una variable, en este caso, la constante es, dos, y la variable, es, x cuadrada, o x normal, entonces, siempre, una constante, por una, de estas, la constante, siempre se va a hacer un lado, y va a predominar, me quedaría aquí como, c, por, u prima, o, k, por, u prima, o, c, o, x prima, ¿cuánto vale la derivada de x, o x prima? ok, tengo que ser muy cuidadoso aquí, de que no se me confunda, el, este, que es como una apóstrofe, x prima, a con un 1, ok, entonces, el, x a la 1, perdón, x prima, equivale a cuánto? a 1, y c por 1, es igual a, c, es decir, que si yo tengo, derivada, de 2x, es igual, a 2, ok, derivada, de 3x, es igual, a 3, derivada, de, un medio, de x, es igual, a un medio, ok, siempre que esté multiplicando una constante, por una letra, una variable, quiere decir que, la constante la dejo como está, y derivó la variable, entonces, en este caso, que voy a hacer, dejo la constante, como está, ok, y la constante, cuál es, la constante aquí, es el 2, lo dejo tal cual, y luego ya, derivo, el x al cuadrado, x al cuadrado, su derivada, bajo el 2, a la x, 2 menos 1, 1, o x a la 1, ok, ya terminé con esa, o le pongo más, derivada de 3, o derivada de una constante, ¿cuánto es? 0, resuelvo, 2 por 2, 4, x, más 0, pues no, esto de aquí, pues no lo pongo, porque pues poner más 0, pues, es lo mismo que sumar o restar, ¿no? nada, ahora bien, entonces, ya tengo que, la derivada de este, u prima, es 4x, y aquí lo pongo, 4x, que es tal cual, como lo tienen, aquí, 2 por, 2x cuadrada, más 3 por 4x, lo puedo resolver, de hecho, ok, esto es igual a, puedo dejarlo así como está, o, ponerlo como, 2, por 2, 4, x, cuadrada, más 2 por 3, 6, todo esto, por 4x, ahí está, 4 por 4, 16, x cuadrada por x, x cúbica, más por más, más, 6 por 4, 24, 24x, ok, entonces, realmente, la respuesta correcta, sería, esta de aquí, o, esta de aquí, tal cual me lo pone, en este, ejemplo, ok, pero de preferencia, pues la última, que es la simplificada, no es como si me ponen, me dejaron un exponente negativo, no está mal, pero el simplificado, tiene que ser positivo, ya sea abajo, o arriba, no, pero bueno, con esto concluimos, la clase de hoy, va a quedar pendiente, la tarea 3.1, que va a incluir, hacer un formulario de estas, le voy a pasar los formularios, ustedes pueden tomar el que quieran, y pues un poco de teoría, de la clase anterior, no, el siguiente martes, vamos a empezar, con las fórmulas, que nos faltan, que son escasas, dos o tres, y comenzamos a hacer, varios ejercicios, no, aquí les tengo, ejercicios, para aventar para arriba, no, aquí tenemos, 100 ejercicios, para hacer, ok, aquí tenemos, faltan las trigonométricas, todo esto, y aquí comienzan los ejercicios, no, uno, dos, tres, cuatro, y muchos ejercicios, para hacer, entonces nos faltaron, las trigonométricas, aquí está el K por U, ok, y pues diferentes, ahí que tenemos, no, entonces logarítmicas, exponenciales, y todo, no, para todo tipo de función, que hemos visto, están sus respectivas derivadas, no, y bueno, ahí les dejo la tarea, les envío la información, y listo, pregunto, ¿alguien tiene dudas, comentarios al respecto? Un, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, profesor. Ok, antes de irnos, voy a pasar este nada más, porque veo varias ausencias, entonces vamos a ver qué es de cierto, ok, Bautista. Presente. Bravo. Presente. Camacho. Camacho, Camacho, no, deserción. Eh, Herrera. Presente. Ok, Jiménez. Presente. Mauricio. Presente. Santos. 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 Martínez. Deserción también. Vázquez. Vázquez. Presente. Ok, perfecto, Vázquez. Pega. Presente. Y... Cepeda. Presente, profe. Ok, perfecto. Sin querer, Vázquez, le puse, le puse deserción, déjese la quita. Ahí está. Y listo, chicos, con eso concluimos la clase de hoy, cualquier duda, quedó pendiente. Aquí estoy, profe. Y no se preocupe, Vázquez, pongo un error ahí, ya, ya quedó corregido. Cualquier duda, quédate todavía correo, ¿no? Ya sea también para aclaración de la calificación o dudas de la tarea, ¿no? Sale, chicos, cuídense mucho, que tengan una excelente, pues, semana y buenas noches. Hasta luego. Chao. Profe, me dijo Estefanía que tuvo problemas con su audio. Ok, que me mande correo porque aquí no aparece, ¿ok? Ok, está bien. Hasta luego. Chao. Bye. Bye. Gracias. Chao.